¿Qué dilema? ¿Por dónde empiezo? Así sin orden ni concierto, da igual Este lo compré en un rastrillo ¿No los trajo? Alguna niña no lo quería Pero yo lo adopté Igual no me caben todos, ¿eh? Jodiaba este ¿Más feo? ¿Qué vas a sacar? ¿El feo? Súper feo Dios mío, ¿qué le pones? Señor y señores, que hemos hecho una línea ya y la caja no ha bajado No me van a caber Este me encanta Está morenito Es un Ray 6 Coffee ¿Qué hay? Otro pongo Ah, te son de mentiras Es para guardar secretitos Este es feo, este es el último Es enorme Joder ¿Cómo te lo subes a YouTube? ¿Con la música de fondo de Pokémon? Sí Es instrumental, no tiene copyright Todavía huelen ¿Tienen aromas? Sí Mira, cuando encuentre uno con aromas Este tiene aromas, este ya no le queda Bueno Bueno No sé si huele a tu casa vieja o a caja No Igual le da una mezcla entre plástico y cereza Que es lo que tenía que ver Con este me voy a hacer rica Cuando le quite esto de la cara ¿Qué es? ¿Qué es que tiene? Porque es súper famoso ¿Ese pony? Este, encima es el italiano ¿Cuánto vale? Pues no sé Cien y pico euros, no sé ¿Vas a hacer rica vendiendo un pony? No Cuando sean todos más Valorados Míticos Este huele ¿Huele? Yo soy el cámara Candy se llama ¿Quiere suler a candy? No Huele muy bien Huele a manzana De caramelo Huele, ¿eh? Vete presentándolos No, de todos no me acuerdo el nombre Tengo que pensar Surfing A veces se le pone el pelo morado con el sol Sí Sí Cuando encuentres a alguien así especial Especial, mira ¡Escarchita! Le corté el pelo yo Porque una niña tonta lo trató mal Y dije, ¿qué? Me corté el pelo ¿Viste? Mira ¿Se le crece la cola? Sí, hay que hacer nada Igual me lo cargo Se recoge la cola Mira que pelo, chaval Tengo un trabajo aquí Este chico Es un alba roja ¿Y eso? Se llama alba roja Es un pirata ¿No le ves el sombrero? Tenía pañuelito también Estaba por ahí Windy A ver si se le mueve la cola Mira El giro ostróntico Fizzy babbles No salían los Salían los dibujos Fizzy babbles Está un poco cocho ya Están viejitos Otro feo de estos Tenían una manía Eran como Godzilla Pues ni igual Pero son los pequeñines Igual si me caguen, ¿eh? Este es un milagro ¿Ese es buscado también? Ese Este Este ¿Este? Ese, más que este ¿Cuánto vale el pony? No sé Ese no sé ¿Más de 50 euros? Estos son caros ¿Cuáles? Estos dos gemelos Estos dos gemelos Hay una huella de ponis Que no me van a comer ¡Ay, Dios mío! Oye, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo oyes? ¿El ruido de un caballo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corta! ¡Ya vale, no? ¿No?